¿Qué es el material didáctico para el tercer trimestre del primero de la ESO? Mediterráneo es un material didáctico para el tercer trimestre de primero de la ESO. Tiene tres características fundamentales. En primer lugar, es curricular, es decir, que permite trabajar los contenidos curriculares del alumnoe en este periodo del tercer trimestre. En segundo lugar, es un material interdisciplinar, es decir, que ayuda a que las distintas materias dialoguen entre sí y el alumnado tenga una mirada globalizadora e integre las distintas materias en una única unidad de conocimiento. Y en tercer lugar, es ecosocial, es decir, que todo viene empapado con ese enfoque, con esa mirada de sostenibilidad, de justicia y de democracia. La trama se sitúa en el Mediterráneo, durante la Grecia clásica, y de alguna manera, todas las materias vienen empapadas de ese periodo histórico y de ese lugar concreto del planeta. Y a la hora de abordar sus distintos contenidos curriculares, nos ponemos las gafas ecosociales para ponerlo en marcha. La estructura del conjunto del material parte de un detonante común para todas las materias. Después, cada una de las materias funciona de manera separada y es el libro, el material didáctico, el que coordina las materias entre sí, no hace falta que el profesorado se junte. Y al final tenemos un proyecto final que cierra y que de alguna manera recoge los aprendizajes de cada una de las materias, permitiendo ponerlos en práctica desde una perspectiva competencial. ¿Cuál sería el detonante? Bueno, pues en el detonante lo que vamos a presentar fundamentalmente son una serie de personajes que nos van a ir acompañando en cada una de las materias. Estos personajes los utilizamos como recurso didáctico que permiten al alumnado pues bueno, pues tener un aprendizaje por una parte más significativo, pero por otra parte sobre todo más lúdico. De alguna manera son un recurso que sabemos que funciona y que funciona bien también con estas edades. De esta manera, por ejemplo, en biología lo que tenemos es un chotacabras que va viajando por los distintos ecosistemas del Mediterráneo y este es el saber básico que abordamos y además esto lo hace con una mirada ecosocial. Por ejemplo, abordamos a través del diario de este chotacabras los aprendizajes vitales que nos permiten tener los viajes o una mirada que escapa del androcentrismo y del antropocentrismo y que tiene una mirada claramente ecocéntrica, una mirada en la que el centro es el conjunto de la vida. En historia lo que tenemos es un trabajo en forma de grupos de personas expertas en las cuales vienen personas, les colocamos en la situación de que forman parte de civilizaciones situadas en África y en Asia. Algunas de las civilizaciones son marcadamente jerárquicas, pero otras son marcadamente igualitarias y esto nos permite colocar al alumnado en una visión neurocéntrica, sino que lo colocamos también en China, en distintos lugares de la India, en el Reino de Kush y en otros lugares y escapamos de esa mirada eurocéntrica, pero además le mostramos que la historia de la humanidad no es solamente la historia de las jerarquías, sino también la de sociedades igualitarias. Bueno, pues estos personajes reciben una misiva, reciben una carta y tienen que ir al Mediterráneo durante la época de la Grecia clásica. Y ahí lo que harán es que cada una de las personas que vienen, por ejemplo, del Reino del Kush, pues se separan en pequeños grupos, se mezclan con personas que vienen de otros lugares y van a estudiar algunos aspectos concretos de la historia griega. Por ejemplo, viajan a Lesbo para ver cuál era la situación de las mujeres, o a Kíos para ver de las personas esclavas, o van a Olimpia para ver las artes, o a Esparta el tema militar, o a Atenas la organización política, o a Mileto todo el tema del urbanismo. Finalmente volverán a sus lugares de origen y allí se contarán todo lo que han aprendido de la Grecia clásica, ya digo, pues en una estructura clásica de grupos de personas expertas y que tiene esa mirada ecosocial. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo es la situación de las personas esclavas o de las mujeres, pues rompemos esta idea de la Grecia democrática, cuando en realidad era una Grecia democrática solamente para hombres enriquecidos, pero no para la mayoría de la población y abrimos este campo ecosocial. En matemáticas el método básicamente es el del reto matemático. El personaje, Blemio, ha perdido su cabeza y durante toda la unidad tiene que encontrarla. Y para encontrarla en realidad lo que tiene que aprender es a resolver ecuaciones, estamos hablando de una introducción al álgebra. La mirada ecosocial se plasma porque mientras Blemio va aprendiendo un montón de cosas, ya digo, de álgebra, pues va a ir visitando distintas escuelas clásicas de la Grecia y en ellas vamos a ver el papel que han tenido las mujeres, por ejemplo, en la escuela pitagórica. En educación física trabajamos el balonmano y esto lo hacemos a partir de deportes griegos que podrían ser, si no los precursores, por lo menos deportes que entrenan habilidades similares a la del balonmano. Y tenemos un personaje que de alguna manera nos acompaña y que nos introduce en todo este mundo. En plástica abordamos el color y lo abordamos a través de una persona que va viajando por el Mediterráneo durante la época clásica y conociendo elementos básicos del color. En inglés el método que utilizamos es el de elige tu propia aventura. El alumnado se va a separar por equipos, va a hacer el viaje pues en busca del vellocino de oro, en el que no solamente tenemos a Jasón, sino que tenemos también a un aeronauta que era mujer, Atlanta, pero metemos también a alguna otra mujer para visibilizar pues el papel de las mujeres como podía ser Hiparchía. Bueno, pues cada uno de los equipos irá tomando sus propias decisiones. En función de la decisión que tome tendrán unas pruebas u otras y en función de si van consiguiendo las pruebas, que en realidad es pues procesos de aprendizaje de inglés y en concreto sobre todo de la expresión en pasado, pues veremos si son capaces de llegar a por el vellocino de oro o no en este viaje de los argonautas y de Jasón. En lo que tiene que ver con educación en valores tenemos una estructura que se parece un poco al estribillo porque trabajamos con el mar y también en esta época clásica viendo cómo el mar condicionó el pensamiento mítico y cómo el mar condicionó el pensamiento racional. Trabajamos este salto del pensamiento mítico al racional, no solamente en el Mediterráneo, sino nuevamente nos extraemos fuera y vemos cómo esto también se produjo en otros lugares del planeta, nuevamente intentando romper esta mirada eurocéntrica. En lengua y literatura utilizamos otro viaje alrededor del Mediterráneo, un viaje clásico en todo lo que tiene que ver con la literatura occidental que es el de la odisea. La mirada de la lengua integra lo que es la literatura, en este caso la literatura épica, con la gramática, con los tipos de texto, con una mirada integral de lo que sería el conocimiento de nuestra lengua y el conocimiento de nuestra literatura. En tecnología abordamos los distintos materiales y lo utilizamos por ejemplo a partir no solamente del trabajo en el taller sino de una arqueología en los materiales viendo cómo se utilizaron en el pasado y qué propiedades tienen que son también rescatables para el presente, entendiendo también su impacto y ahí por ejemplo nos colocamos las gafas psicosociales. Y todo ello desemboca en un proyecto final en el que viajamos de ese pasado de la Grecia clásica y de cómo se viajaba en el Mediterráneo en la Grecia clásica al presente. A cómo se viaja en el presente por el Mediterráneo. Cuáles son las migraciones, las grandes rutas migratorias que hay ahora mismo en el Mediterráneo y todo esto el alumnado lo tendrá que convertir en un aprendizaje y servicio, en este caso para el propio profesorado, porque tendrá que coger un aprendizaje básico de cada una de las materias que ha trabajado pues en las distintos, a lo largo del curso de la unidad didáctica y la tendrá que convertir en una pequeña técnica para que pues se pueda aprender y para que el profesorado la pueda utilizar con otro alumnado, pero eso sí, la técnica no sólo tendrá que permitir el abordaje de ese aprendizaje, sino también entender cómo se mueve ahora mismo las personas por el Mediterráneo, cómo son esas situaciones migratorias y de alguna manera las que consecuencias que todo ello conlleva. Bueno, para ampliar la información, pues por ejemplo, el conjunto de materias que se están abordando y cuáles son las competencias específicas que se trabajan, puedes entrar en nuestra página web y ahí está todo reflejado. Muchas gracias.